Ojalá que podamos volver nuevamente a Patio Volantina y a cargar la energía Muchas gracias chiquillos Ni el que las órdenes mandaba Quien tiró la bala para Víctor Jara Nadie no dio la cara Ni el que la disparaba Ni el que las órdenes mandaba Como se molestan que aparezca la capucha Y que reviente la calle Se omiten todos los detalles Y en pura transa turbia se van Si hay delincuentes de etiqueta Hay bandoleros a sueldo Y están sentados en el poder Nace una pregunta del fondo del alma De los que empuñan la guitarra al señor ¿Por qué notan los gallos rojos Saludando al sol En mi guerrera población? ¿Por qué notan los gallos rojos Saludando al sol En mi guerrera población? En mi guerrera población? ¿Por qué notan los gallos rojos Saludando al sol? Saludando al sol En mi guerrera población? ¿Por qué notan los gallos rojos? 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 Van llorando el cuerpo ¡Il cóquese por 수도bang! ¿Por qué notan los gallos rojos? ¿Quien tiró la bala para Víctor Jara? Nadie lo dio la cara Ni es que la disparaba Ni el que las órdenes demandaba ¿Quién tiró la bala para Víctor Jara? Nadie lo dio la cara Ni el que la disparaba Y el que las órdenes mandaba ¿Y adónde están los que lo hicieron? ¿A dónde están los que desaparecieron? Unos fueron arrojados con un peso grande perdido en el mar Otros por el desierto repartidos Allá están ¿A dónde están los que lo hicieron? ¿A dónde están los que desaparecieron? Caminando libre de pecado por la calle va el torturador Caminando libre de pecado y gobernando está el conspirador Todo perfecto funciona, ya no se puede echar pa' atrás La máquina perfecta tiene que un día reventar ¿Y adónde están los que lo hicieron? ¿A dónde están los que desaparecieron? Yo no canto por cantar, ni por tener un bolsarrón Canto porque la guitarra tiene el tremendo corazón Y la terrible pasión Y antes de despedirme Quisiera escuchar el coro que usted puede aprenderse y suena Así es fácil de memorizar Mando matar Mando matar Mando matar Mando matar Hoy digo yo Ahora tienen que pagar Y dice usted Mando matar Tíralo ya Mando matar Que no te olvide nada Mando matar Y dice lo fuerte Ahora tienen que pagar Mando matar Una vez más Mando Que en patio volantil se va Mando matar Suena la guitarra Y viene la sofia Vos que andas diciendo que hay mejores y peores Vos que andas diciendo que se debe hacer Escucha lo que te canto Pero no confundí Mira este llanto que canto Que nada de privilegios superiores e inferiores Una raza soberana Y nada de poder Como se te ocurre que algunos son elegidos Y otros son para el descarte Ambiciones del poder Muchas gracias familia María Corte de Borantín Señor Sofía Adela Con el pulmón alto y la memoria intacta Señor Víctor Jara Presente Muchas gracias chiquillos Aplausos 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 Aplausos